El 15 días de plazo le dio la Procuraduría General de la Nación al Ministerio de Relaciones Exteriores para que decida la situación de los ciudadanos cubanos que se encuentran viviendo en la población de Turbo en Antioquia, indocumentados, luego de que el gobierno panameño cerrara la frontera el pasado 9 de mayo. Este es un informe de nuestra agencia de noticias aliada RPTV. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde la Procuraduría General de la Nación, desde donde este ente acaba de darle 15 días más a la Cancillería de Colombia para que tome la decisión de qué hacer con los cubanos varados en Turbo. Pues recordemos que la Canciller María Ángela Holguín dijo que los deportaría masivamente, a lo que la Defensoría del Pueblo le exigió que no puede ser así. Esta es la respuesta de William González, el defensor del pueblo de Urabá. Se aplazó la definición del problema, pero fue una reunión muy fructífera, es decir, que efectivamente la Procuraduría General de la Nación ejecutó una labor de prevención, ¿sí? y garantiza con esta actuación que la solución que se dé sea de fondo y definitiva. El llamado que se le hizo a la Cancillería, es decir, a todas las entidades se le hicieron llamados, pero la Cancillería le solicitó un pronunciamiento expreso con destino a la Procuraduría General. La Defensoría colocó como tarea la realización de un censo específico para verificar la situación de los cubanos que se encuentran en la bodega. En fin, a todas las instituciones se le colocaron tareas y nosotros vamos a estar prestos a cumplirlas en el mayor tiempo posible. Si Inmigración Colombia deporta en este momento a algún cubano o coge y detiene a algún cubano en turbo en cualquier parte del país, ¿qué pasa? Nosotros como Defensoría del Pueblo vamos a estar atentos a hacer el acompañamiento a cualquier tipo de procedimiento administrativo que se efectúe contra estos ciudadanos. La Defensoría, como lo he reiterado, seguirá acompañando en su tema, que es la garantía de los derechos humanos y el respeto al debido proceso. Quince días más le da la Procuraduría General de la Nación a la Cancillería de Colombia para que dé una respuesta para estos cubanos que no quieren ser deportados masivamente, sino por el contrario, que se les dé un puente aéreo. Desde la Procuraduría General de la Nación en Bogotá, soy Daniel Muñoz Arias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!